Música Hoy si se ha encontrado buen bailarín ahí en la Pipiripao Ya se aprendió todos los movimientos que ella también les ofrece acá a los bailarines Que vienen a mover el cuchumbo con ella Miren ahí el bailarín ya casi le cae dormido Ya se le va, se le va Ya no lo dejan ni respirar Vean Música Ahí está el paso del desmayo, ahí la está reviviendo Allá el fondo caballo con floreaditos también moviendo el cuchumbo Música 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 Música